Tijuana, donde desde ya pues hace algunas semanas los albergues de ayuda a migrantes en esta ciudad están simplemente rebasados, pero atención, surge una nueva alternativa en especial para familias que lleguen a la frontera con el ojo y el corazón puestos en el otro lado del muro. Vamos con nuestra compañera Arantxa Álvarez y el reporte, ahora adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Así es, desde hace unas semanas comenzaron las adecuaciones de un lugar al que van a llamar santuario migrante y que solo va a poder recibir a familias deportadas con menores de edad. Este es el reporte. Lo que hace unos años fuera construido para albergar a familiares de pacientes del Centro de Rehabilitación Integral, el CRIT, hoy se prepara para recibir a grupos de familias migrantes. Este nuevo centro de alojamiento temporal llamado santuario migrante se abrirá en unos días y dará alojamiento a familias con menores de edad. Será el primero en existir en toda la república operado, implementado y operado por un estado. Un lugar en donde puedan recibir atención médica, un lugar en donde puedan recibir atención psicológica, un lugar en donde puedan estar protegidos. Desde hace unas semanas comenzaron las adecuaciones. Cada familia dispondrá de un dormitorio con dos camas y baño. La estancia será hasta por una semana, pero habrá posibilidad de quedarse más tiempo si la familia lo requiere. Los grupos tendrán la opción de venir aquí tras ser deportados. Nosotros estamos recibiendo como sistema DIF todo lo que nos esté canalizando el Instituto Nacional de Migración y por otro lado hacemos atención paralela, hacemos recorridos para localizar a familias migrantes. El edificio se mantendrá de donativos y recursos del estado. El centro de alojamiento temporal atenderá por lo menos 33 familias y estará abierto a partir de la primera semana de octubre. Ese centro de alojamiento temporal se sumará a las pocas opciones que migrantes tienen en la ciudad más grande de la frontera. La otra opción es el centro integrador del migrante Carmen Cerdán, ubicado al este de la ciudad que cada vez más cobija familias desplazadas por la violencia en Michoacán y Guerrero. Su capacidad es para 1.200 personas y ya tienen 603 albergadas. Muy pocas familias migrantes saben de su existencia. Ya me mandaron así varios albergues, pero yo estuve hablando de aquí, pero unos eran de puros hombres, otros que ya estaban llenos y pues no, no, y mejor pues dije me voy a aguantar aquí. Como ya escuchamos, a partir de la primera semana de octubre se comenzarían a canalizar las primeras familias y esperan que muchas de ellas sean de las que residen precisamente en el campamento del Chaparral, Claudia. Excelente información, muchas de ellas porque el Chaparral está en muy malas condiciones, qué bueno que ya cuentan con un albergue y bueno, digno como que nos acabas de presentar. Gracias a la suerte.